El que se salve queda loco Las cadenas de producción y distribución de productos y alimentos se han visto afectadas a niveles insospechados creando desabastecimiento y en muchos casos especulación Y la calidad de vida a la que muchos estaban acostumbrados son cosas del pasado Y mientras uno tratan de reorganizar la rutina, los bancos que también tienen su departamento de atracos son los únicos que se mantienen trabajando a toda capacidad Y no les importa que tu situación sea de cuidados intensivos El que se salve después del coronavirus es posible que quede loco Hasta el próximo comentario ¡Gracias!